Germán, primero contame cómo fue, cómo es el balance de lo que fue este viaje junto a Maxi en tu primera gestión internacional de estas características. Sí, bueno, el balance fue positivo, eran dos comitivas, una comitiva que iba a Estados Unidos y otra comitiva que iba a Qatar y a Dubai, las dos, bueno, en misma sintonía, tratando de buscar recursos, fondos para el desarrollo de la provincia de Santa Fe, para lo que viene. En nuestro caso, bueno, acompañamos a Maximiliano Cullaro, que va a ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe. Y en eso, bueno, nos reunimos en varios lugares, pero tal vez para destacar los más importantes, los cinco lugares más importantes. Uno fue, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya tiene de alguna manera una relación con la provincia de Santa Fe. Allí, bueno, nos reunimos con distintos sectores, el sector de la integración y comercio, el sector de infraestructura y energía, y el sector de tecnología e innovación. Ahí, de alguna manera, lo que planteamos nosotros, el financiamiento, bueno, que nos permita llegar y adelantar, de alguna manera, proyectos de infraestructura, de producción, de energía, de biotecnología. Y también ahí lo que presentamos fue un proyecto que se llama 100% Pavimento Santa Fe, que para nosotros es un desafío que está por delante, y ojalá, bueno, lo podamos cumplir a lo largo y lo ancho de toda la provincia, que va a permitir recuperar todos los accesos a las distintas localidades, pero también unir localidades que en la provincia de Santa Fe todavía no tienen asfalto seguro. En el caso del Departamento de Constitución, poder unir la localidad de Cepeda con la vanguardia, pero también que tenga un acceso seguro a la localidad de Teóbal. Otra de las reuniones importantes fue con el Departamento de Estado. En este caso nos atendieron los representantes de la Oficina de Asuntos de Brasil y el Cono Sur. Ahí lo que se planteó, el tema de la cooperación en materia de seguridad, y de generar, bueno, de acuerdo a la seguridad, poder trabajar de alguna manera en conjunto contra las mafias que tiene la provincia de Santa Fe. Fue una reunión positiva, ya que de alguna manera tienen un conocimiento de lo que es la Argentina y lo que está pasando con la Argentina, pero también tienen un conocimiento con Maxi, y quien ya de alguna manera había tenido relación con la Secretaría de Estados Unidos por haber sido ministro de Seguridad. Y fue una reunión positiva porque hay predisposición por parte del Departamento de Estado de poder colaborar, de poder ayudar, y también, bueno, la posibilidad de que Santa Fe pueda atribuir tecnología, como en su momento, bueno, lo hizo con el ojo, que es el sistema de inteligencia, o para el estudio, ¿no?, de distintas situaciones. Tanto sea de narcocriminalidad, delincuencia, estafa, que está allí en Rosario, que fue generado cuando Maxi fue ministro. Después hubo una reunión que fue muy importante y que realmente agradecemos su buena atención y su buena predisposición y la información que nos brindó también para buscar herramientas para el desarrollo para distintas áreas productivas de la provincia de Santa Fe. fue en la Embajada Argentina en Washington, ahí nos atendió el embajador Jorge Arguello. Realmente fue muy bueno porque él ya es su último año que va a estar ahí, o sus últimos meses que va a estar allí en la Embajada. Y bueno, nos nombró varios lugares, los cuales en su momento habíamos tenido algún tipo de contacto, pero había sido algo muy intermitente, donde no habíamos de alguna manera secundado una cuestión de decir, bueno, podemos desarrollarlo acá, bueno, a través de él nos brindó la información y los contactos para poder hacerlo y así lo hemos hecho. También, bueno, en búsqueda de poder lograr inversiones específicamente, y esas inversiones generalmente son inversiones que puedan generar puestos de trabajo. Santa Fe, y desde la mirada de la Embajada, es una ciudad productiva, una ciudad buena, en la cual, bueno, se genera lo que es la mayor o una de las mayores coparticipaciones de la Argentina, y ellos, bueno, lo ven como una provincia a la cual, el embajador decía que empresas, pero también inversiones, las cuales pueden venir a fortalecer a las empresas que están en la provincia de Santa Fe, se puede hacer un muy buen trabajo. Germán, ah, bueno, te iba a decir que el hecho que hayas participado de este reducido grupo que acompañó a Maxi a Estados Unidos, significa también que valoriza tu figura y que serías una de las, o la espada del gobernador en el Congreso Provincial. No, puede haber sido casualidad también. No creo. En estas cuestiones de tal vez tanto año de conocernos, de haber elegido en la comitiva al que lo pueda acompañar, yo a Maxi lo conozco desde hace muchísimos años y tal vez uno ha tenido la posibilidad de poder viajar y poder estar, poder opinar, pudiendo tener conocimiento, no lo que es el departamento de conducción, que el departamento de conducción es un departamento del cual necesita de todo lo que hablamos anteriormente. Puede ser también eso, yo realmente no he hablado con Maxi con respecto al tema de por qué mi rol en ese viaje, pero bueno, también lo han hecho otro senador como Felipe Migli, lo ha hecho otro diputado provincial como Fabián Bastías, que fuimos parte de esa comitiva. Creo que uno lo que va a buscar, no sé si algo específico, o si Maxi ve algo específico en la figura de uno, o si no, de alguna manera, cuando vamos, la posibilidad de plantear distintas necesidades. Nosotros, nuestro departamento, un departamento del cual tiene empresas como Asindar, empresas como Tenaris, empresas como, de alguna manera, lo que es la mina de Beltrán, el desarrollo, lo que es la zona franca santafesina, que es algo muy interesante para el mundo, para poder, de alguna manera, lo que es una importación y exportaciones, pero también, bueno, toda nuestra vinculación con el campo, con el agro, y el desarrollo de infraestructura y tecnología para lo que nosotros decimos la zona del campo, lo que es mejoramiento de ruta, llegar con gas productos, dar la posibilidad que cada localidad del departamento de educación se pueda desarrollar de otra manera, y no tener que defender únicamente los puertos para sacar la materia prima, sin tener esa posibilidad de, a la materia prima, no poder ponerle valor agregado. Así que, creo que mi rol fue ese, ¿no? Poder, de alguna manera, expresar lo que pasa en los departamentos del interior, que tienen condiciones, pero que muchas veces no cuentan con el recurso. Germán, ¿la asunción de Maxi va a ser el día 10? El día 10, por el momento, esta asunción va a ser a las 5 de la tarde, estamos hablando que es un horario estimativo, todavía no lo ha sido, pero va a ser a las 5 de la tarde en la legislatura, y a las 19 horas asumirían los ministros en la esplanada de casa de gobierno. En el caso de lluvia, eso se trasladaría o al Museo de la Constitución, o al teatro, donde haría la asunción de los ministros. Maxi participaría de la asunción del presidente, de quien vaya a ser el presidente de los argentinos el día, quien gane las elecciones el próximo domingo, a las 10 de la mañana del 10 de diciembre estaría en Buenos Aires, y después viajaría para asumir a las 5 de la tarde aquí en la provincia de Santa Fe. En el caso de los senadores estaríamos asumiendo, calculo que el día 5 de diciembre, y el día 7 estarían asumiendo los diputados. Asumimos antes porque hay dos, en el caso del senador Miguel Rabia, y en el caso de la vicegobernadora Alejandra Rodena, ellos asumen como diputados, es decir, que tienen que dejar su banca y tener también el tiempo para poder asumir como nuevos diputados. ¿Nos cambia en algo el hecho que Felipe Migli finalmente se quede como senador y no vaya a asumir un cargo ministerial? En mi caso, como senador, al contrario, me parece algo muy bueno, algo que nos permite seguir prestigiando la Cámara de Senadores, pero específicamente nuestro bloque, un bloque el cual hoy, de alguna manera, entre los bloques y el interbloque, pasamos a ser 14 senadores, 13 más 1, como le decimos nosotros en el Senado, con un bloque mayoritario, y creo que hoy más que nunca necesitamos de la figura relevante que tiene Felipe, de toda su experiencia, de toda su trayectoria, para desde el Consejo, desde lo que es el Senado de la provincia de Santa Fe, defender todos los proyectos que el gobernador envía a la legislatura. Así que, en mi caso, me pone muy contento, me pone muy feliz, porque, bueno, tenemos de alguna manera ese liderazgo de Felipe, que lo tiene hoy en la Cámara de Senadores, lo vamos a seguir teniendo, y una persona a la cual nosotros se relacionamos muy bien dentro de la Cámara de Senadores. Llegan muchos senadores nuevos al que van a ser parte de nuestro bloque. También sabemos lo que es la relación de Felipe en estos casi 30 años que él tiene en la Cámara de Senadores con la oposición, y la relación que él puede llegar a tener con el gobierno de la provincia de Santa Fe y con los distintos ministros.